Tenés que probar esta palabra secreta milenaria y vas a ver cómo todas esas puertas que hoy se te están cerrando se van a empezar a abrir, se van a desbloquear. Es una palabra que muy pocos conocen, la mayoría ni siquiera la ha oído, pero es una palabra muy potente porque te permite desbloquearte, te permite destrabarte. En ese momento en el que nada te sale, en el que intentás, intentás, intentaste de todo y nada te sale, en ese momento preciso es que tenés que repetir esta poderosa palabra. Hablaba mucho de ella Connie Méndez y la aprendió del mismísimo Jesús, porque es una palabra que está ahí, está oculta, está secreta en la Biblia, pero es la que le permitía hacer todos sus milagros porque Jesús era un maestro. Jesús sanaba enfermos, multiplicaba panes, convertía el agua en vino. Jesús hacía milagros y lo más lindo, lo más potente y lo más poderoso es que le dijo a sus discípulos, los milagros que yo hago, ustedes también los pueden hacer y aún mayores. Esto significa que cada cosa que él hacía, cada cosa que parece sobrenatural, como sanar enfermos, multiplicar panes, nos dijo que también podíamos hacerlo. Y aún más, aún mayores. Lo único que hay que saber es cómo lo hacía él, porque muchas veces pensamos que para pedir algo hay que hacerlo de manera arrodillada, en una iglesia, pidiendo por favor, y esa no es la manera. Él lo hizo a través de esta poderosa palabra. Esta palabra la dijo cuando iba caminando por los pueblos de Sidón. Según se cuenta en la Biblia, Jesús iba caminando por esos pueblos y no quería que nadie supiera que él estaba ahí, no quería que nadie lo reconociera, a pesar de toda su fama, a pesar de todo su prestigio, no quería que la gente lo supiera. Pero aún así la gente se enteró. La gente supo que estaba ahí Jesús y lo fueron a ver todo tipo de enfermos para que los ayudara a sanar. Y dentro de esos enfermos había un sordo mudo, un hombre que su gran problema era que no podía ni hablar ni escuchar. Eran sus dos grandes dificultades en la vida. Y lo que hizo fue pedir por favor a Jesús su curación. Y lo que hizo Jesús, se dice en la Biblia, que puso un dedo en el oído del sordo, un dedo en la lengua del sordo, y exclamó la palabra efatá. Efatá, que significa ábrete, abre los caminos, abre las puertas. Esa palabra te permite abrirla, por eso hay que saber cómo repetirla. Es importante aprender a repetirla de la manera correcta para poder utilizarla, para poder cambiar efectivamente tu vida. La palabra efatá significa literalmente eso, abrir, ábrete, abre los caminos. Entonces, ¿cómo hay que repetirla? Hay que repetirla, por un lado, mientras visualizas lo que necesitas como si ya estuviera cumplido. Porque lo decía el mismo Jesús, todo lo que pidas en oración, creed que ya lo has recibido y lo recibirás. Entonces, para utilizar esta palabra, hay que creer de antemano que ya está hecho. Por eso Jesús, cada vez que hacía un milagro, siempre agradecía de antemano. Se dice en la Biblia que levantaba los ojos al cielo y daba gracias al Padre antes de realizar cada milagro. Entonces vos lo que tenés que hacer es visualizar, por ejemplo, si te falta dinero, visualizar que ya tenés ese dinero mientras exclamás la palabra efatá. Efatá, mientras exclamás la palabra tenés que visualizar que se destraba o si te falta amor, una pareja, una relación. Mientras visualizás que se destraba tenés que repetir la palabra efatá, como un mantra. Y luego tenés que repetir todo el día después de visualizar, y déjame ahora también en los comentarios, yo recibo el efatá de Dios en, más lo que quieras ver manifestado en tu vida, en mi vida financiera, en mi vida amorosa, en mi salud, en mi energía, en mi vitalidad. Eso que te está dificultando ahora, poneme en los comentarios, yo recibo el efatá de Dios en, y además repetilo todo el día, todo el tiempo, todo el tiempo, como un mantra. Repetilo hasta que sea una parte de vos, sangre de tu sangre. Si te gustó el video no olvides suscribirte que es gratis, dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios y técnicas de espiritualidad y ley de la atracción.